TOLO BIAMATÓRIA Cuando ella se fue Triste te quedé Ganas de abrazarla Decirle quédate ¿Qué quise preguntarle? Me grito cállate Ya lo he comprobado Siempre me ha sido bien Se fue, ya se fue Que solo me quedé Se fue, ya se fue Y yo lloré y lloré La idea perfecta Maestros, cumbia, cumbia ¡Armón, teatro! Anda a llamarle a tu amante Ya no le importa más En el camino libre Que venga a consolar Esta tonta no soporta Ya sé la verdad Ya sé que en cinco meses Si fue, ya se fue Y yo lloré y lloré Ahora me encanta la mágico Y yo lloré y lloré Gracias por ver el video.